En Washington, unos 200 soñadores y activistas instaron al Congreso de Estados Unidos a aprobar una solución permanente para los cientos de miles de migrantes amparados de forma temporal por el programa migratorio DACA, un programa que este miércoles cumple 10 años. En una conferencia de prensa cerca del edificio del Congreso, la coalición de empresas, activistas, beneficiarios de DACA e instituciones educativas congregada indicó que unos 343.000 soñadores de DACA son trabajadores esenciales, 34.000 brindan servicios de asistencia médica y 11.000 trabajan en hospitales y clínicas. El programa, que ha postergado deportaciones de jóvenes traídos de niños al país por sus padres indocumentados, se inició en 2012 durante el gobierno del entonces presidente Barack Obama como una medida temporal de amparo a inmigrantes. Ante la falta de acción legislativa que diera solución permanente a la situación de unos 800.000 amparados por el programa, el entonces presidente Donald Trump lo canceló en 2017, pero debido a las querellas judiciales, ha seguido operando a la espera de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia.